Con 52 años de edad, los mismos que tiene nuestra universidad, Ricardo Villa lleva más de 20 años trabajando en el arte de la encuadernación, un oficio prácticamente olvidado, que convierta a Ricardo en uno de los últimos encuadernadores que existen en el sur de Chile. La verdad que preservar los libros es la historia de un pueblo y la historia si no se conserva en realidad, se pierde. Y en los libros pasa eso, si no se conservan, se deterioran y se puede perder una historia completa de un pueblo. Entonces, por sí la restauración es un uso permanente que debe ser y eso tienen que tenerlo muy claro las personas que trabajan directamente en las bibliotecas generales, públicas, privadas. En su taller, alojado en la biblioteca del campus San Francisco, Ricardo vuelve a traer a la vida aquellos libros que por el paso de los años o por su uso se han ido deteriorando. Aquí dentro de la encuadernación se define la restauración, la conservación. Y la conservación es prevenir la enfermedad del libro. Es de hacer cuenta del deterioro que está teniendo. Cuando el libro ya está deteriorado en realidad, se hace el proceso de la restauración. Yo hago un análisis de cada libro. Todos los libros se trabajan igual. Hago un análisis y cada libro tiene su proceso personal. Después viene todo lo que es la restauración del libro. Dentro de eso está la encuadernación. Lo que hago es un conjunto general de todo. Una vez analizando el libro, se hace el despegue de las tapas para dejar, digamos, el cuerpo limpio. Cuando hay que hacer una costura, se saca toda la costura vieja y se integra una costura nueva. Después se hace el proceso de engomado del lomo, protegerlo. Y después se coloca lo que se llama uno las bisagras. Es donde sujeta, digamos, las portadas dentro de los libros. Y de ahí se hace el proceso de despunte del libro porque las costuras no todas quedan igual. Ricardo actualmente está trabajando en dos proyectos personales. Una iniciativa que está desarrollando con el fondo del libro y la realización de un compilado de fotografías de su trabajo a través de los años, dejando plasmado así el amor que tiene por los libros. Yo creo que la persona en realidad cuando tenga un libro sepa en sí de que detrás de ese libro hay un proceso. Que hay que cuidarlo, hay que amar ese libro en realidad porque aparte de usarlo personalmente viene gente, generaciones que quieren igual tener a su cultura y tener a lo mejor ese mismo libro. Así que lo único que hay que cuidarlo es la soja del libro en sí. Gracias. 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 Gracias.